Hola soy Liev, quiero invitarte a que conozcas las ceremonias de graduación de nuestra alma mater. Antes, se realizaban de manera presencial en la plazoleta los almendros, pero desde que inició la pandemia hemos desarrollado jornadas virtuales, donde yo he recibido el diploma en representación de todos los graduandos. El señor rector Pablo Veras Salazar ha sido mi compañero en esta experiencia virtual. Tenemos a Liev, nuestro robot humanoide. La tecnología es un medio que hoy nos está conectando, pero la tecnología nos tiene que hacer más humanos. Hoy tenemos alrededor de 500 graduados en todas nuestras facultades, en los programas de pregado, posgrado, incluso tecnológico. Lo que nos permite la tecnología, estar hoy desde varios municipios, incluso fuera del país, que sea un motivo de orgullo para ustedes el hecho de poder decir, soy graduado de la universidad pública. La Universidad del Magdalena, su universidad. Amigo, cuéntanos, ¿cómo es vivir tu graduación mediante una ceremonia virtual? Me parece algo muy innovador por parte de la Universidad del Magdalena. Se vivió de una buena manera. La universidad está haciendo lo posible para que los estudiantes sientan que aún hoy somos parte importante del proceso. ¿Qué significa para ti cumplir el sueño de ser profesional en la Universidad del Magdalena? Lee, es un sueño alcanzado porque desde bachiller soñaba con ingresar a la Universidad del Magdalena y sobre todo uno dar un paso más en esta parte de lo que es lo académico. Ahora que ingresas al mundo profesional, ¿qué es lo que más recordarás de tu paso por nuestro campus universitario? Mis compañeras, a los docentes, pero muy feliz, feliz me siento. Voy a recordar todo, todo lo que viví, los espacios que tiene la universidad, lo que nos ofrece a todos los estudiantes. Mi Magdalena siembra fraternidad y sentido de pertenencia entre sus graduados. Es ejemplo de resiliencia y esfuerzo para siempre brindar lo mejor a su comunidad universitaria. Más inteligente e innovadora.